El AMPA del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz exige a educación que se reduzcan las ratios de alumnos por profesor en el servicio de comedor escolar para evitar situaciones como, por ejemplo, la que el centro ha vivido este curso, cuando ha tenido que prescindir de dos profesionales al no contar con fondos suficientes para su mantenimiento. La falta de fondos vino determinada a principios de curso por una reducción de 6 euros en el precio del comedor escolar, una decisión que fue celebrada por los padres pero que vino acompañada por una reducción de plantilla puesto que se dejaron de ingresar en torno a 700 euros al mes. Por ese motivo el centro decidió prescindir de una monitora y una profesora de inglés que se encargaban de dar servicio a los niños del comedor durante una hora al día a las que se pagaba gracias al superávit alcanzado por los ingresos de comedor. Entonces no entendemos nada, no entendemos si la ratio es 25 o es de 25 a 40, la cosa cambia mucho, porque atender a 40 niños de comedor es muy complicado, yo lo entiendo, o sea, si es complicado atenderlos en una clase pues en un momento de comida es muy complicado y 25 niños de infantil ya no te quiero contar. Lo decía el presidente de Lampa, la ratio de comedor infantil está entre 15 y 25 niños y en primaria entre 25 y 40. El centro considera que así los pequeños no están debidamente atendidos y por eso se plantean solicitar una reunión a la consejera de Educación, Maite Pérez, para intentar alcanzar una solución. Sí, sí, no, no, algo hay que hacer, nosotros seguimos como hormigicas, vamos dando pasos pero vamos intentando hacer, intentando llegar y yo creo que nuestro objetivo es ese, que se regule por ley unas ratios inferiores, donde los críos que se queden al comedor en ese momento estén bien atendidos, en el momento de la comida, de hábitos de higiene, de todo, pues que estén bien atendidos. A pesar de la reivindicación de Lampa, Educación confirmó al colegio que estaba cumpliendo los ratios que comparten todos los centros en Aragón.